Entre caídas, faenas, un toque de adrenalina y celebraciones, se cumplió este domingo en el Cerro Santo Exeomó la Copa Municipal de Downhill, organizada por la Liga de Siglismo del Cesar, con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal. Con un recorrido de 2.5 kilómetros con varios puntos de extrema dificultad, la prueba contó en la participación de por lo menos 50 corredores de Valledupar, Río de Oro, Ocaña y Santa Marta, en las categorías Élite, Rígida, Novatos y Femenino, quienes asumieron el desafío de alto riesgo en la búsqueda del trono. El director de Indupal, Jailer Pérez García, resaltó el nivel de competencia y de compromiso del Gobierno Municipal en apoyar este tipo de certámenes que proyectan a Valledupar como una ciudad deportiva. Estos eventos sirven para ratificar el buen semillero que hay en Valledupar en esta disciplina. Estamos satisfechos por el espectáculo que vimos en el Cerro Santo Exeomo. Primero que todo, darle gracias a Dios Todopoderoso, al Instituto Municipal de Valledupar, Indupal, a nuestro alcalde Melio Castro, a nuestro director Jailer Pérez, a todo ese equipo, a todo ese equipo de Indupal que nos acompañó, porque tengo que resaltar esa labor que ha hecho ese gran equipo de todos estos funcionarios, contratistas de Indupal, que han hecho para que esta carrera sea todo un éxito y un logro. Quiero darle también las gracias a todo el equipo de la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar, que nos ha acompañado en esta Copa Municipal de Downhill. Una copa que para todos estos jóvenes del municipio de Valledupar significa su reto interno, su reto de valiente, su reto de desafío entre ellos, entre clubes. Y hoy podemos decir que el balance es totalmente positivo, aún aporta de conocer nuestros ganadores de cada categoría. Hoy vimos recuperar nuevamente el nivel deportivo en nuestros corredores del municipio de Valledupar, el cual nos avisora de que sí podemos hacer presentación en Tuluá Valle del Cauca, en Buga, que digo, donde vamos a estar presentes en la primera válida nacional de Downhill. Los ganadores, élite, primer lugar Alex Sarmiento, segundo Juan Escorcia, tercero Iván Galofre, rígida Camilo Solano, Sergio Vázquez y tercer lugar Einer Mora. Femenina, primer lugar Caterina García, novato, primer lugar Mauricio Douglas, segundo Eduard Muñoz y tercero Rafael Bolaños. La competencia estuvo muy buena, muy dura también, a pesar de que hubo buenos competidores, también hubo unas fallas que algunos competidores lo dejaron por fuera, pero gracias a Dios estamos bien, hubo entrenamientos muy duros, los cuales estuvieron llenos de fallas, pero hoy en la carrera estuvo muy bien, gracias a Dios, me fue muy bien, me sentí otra vez lleno de vida, y que ojalá aquí en la ciudad de Bupar se siga viendo estos tipos de eventos, para que siga la gente emocionada, así como están ahora con el deporte, que nos sigan apoyando, que ojalá este deporte aquí en Bupar llegue muy lejos. Me pareció muy buena, hubo mucho apoyo de Indupar, la logística, todo, atención médica, y a pesar de que me caí, me levanté y pude terminar la carrera con éxito. La pista estuvo bastante agresiva, bastante técnica, tuvo unas zonas de pedaleo, de velocidad, que fueron muy, muy productivas. En lo personal me siento bien, hacía mucho que no competía en una carrera, pero eso me llamó especialmente la atención, y espero que los resultados hayan sido los deseados.